En esta lección vamos a describir cómo preparar o escoger bebidas que son apropiadas para personas recibiendo diálisis. En esta lección vamos a describir cómo preparar o elegir bebidas que son apropiadas para las personas recibiendo diálisis. Usted va a aprender cómo escoger y hacer bebidas que son bajas en potasio y fósforo. Usted va a aprender cómo escoger o hacer bebidas que son bajas en potasio y fósforo. Es importante ser cuidadoso con la cantidad y tipo de bebidas que toma. El tipo de bebida afecta la cantidad de sodio, potasio y fósforo que consume. Y la cantidad de líquido afecta su control de peso. Es importante ser cuidadoso con la cantidad y tipo de bebidas que tienes. El tipo de bebidas afecta la cantidad de sodio, potasio y fósforo que consumas. Y la cantidad de flujo afecta su control de volumen. Es importante controlar la cantidad de líquido que toma diario para evitar sobrecarga de líquido en su cuerpo. Que puede resultar en hinchazón, problemas para respirar y presión arterial alta. Cuando escoja bebidas, revise la lista de ingredientes y busque las letras P-H-O-S o F-O-S en el nombre de algún ingrediente. Si las consigue, quiere decir que el producto tiene aditivos de fósforo. Así que es mejor evitarlo y conseguir otro producto similar sin aditivos de fósforo. Cuando escoja bebidas, revisar la lista de ingredientes y busque las letras P-H-O-S o F-O-S en el nombre de cualquier ingrediente. Si lo encuentras, significa que el producto tiene aditivos de fósforo, así que es mejor evitarlo y buscar otro producto libre de aditivos de fósforo. Siempre revise si la bebida tiene potasio. Si tiene potasio, asegúrese que no tenga más de 200 miligramos por porción. Always check if the drink contains potasio. If it does contain potasio, make sure that doesn't have more than 200 miligramos per serving. Algunas de las bebidas que debe evitar o limitar por su alto contenido de fósforo son los refrescos oscuros, bebidas de chocolate, los lácteos, la cerveza y el té instantáneo embotellado. Algunas de las bebidas que deberías evitar o limitar por su alto contenido de fósforo son dark sodas, chocolate drinks, daily, beer y la cerveza de instantáneo. Algunas de las bebidas que se consideran apropiadas incluyen leche de arroz de la marca Rice Dream, sin sabores de chocolate. Alternativas de leche de chocolate, sin sabores de chocolate, refrescos de colores claros de sabores de frutas como ginger ale, cerveza de raíz o malta, refresco clove o agua con gas, y té recién hecho natural de bolsita, no polvo instantáneo. Café, jugo o néctar de frutas bajas en potasio, y limonada natural, no instantánea. Some of the drinks that are appropriate include Rice Dream, rice milk, no chocolate flavors, milk alternatives from the Silk brand, no chocolate flavors, light color sodas of fruit flavors or ginger ale, fruit beer or malt, club soda or sparkling water, Freshly brewed tea, coffee, low potassium fruit juice or nectar, and no instant lemonade. Trate de tomar agua infundida con el sabor de sus frutas o hierbas favoritas, en lugar de sodas o bebidas instantáneas. Para hacer agua infundida, ponga un cuarto de taza de fruta picada por cada taza de agua. Ponga las frutas a reposar en el agua por lo menos 12 horas. Puede hacerlo durante la noche. Elija frutas bajas en potasio como fresas, moras, franguesas, salsamoras, limón, lima, piña, manzana, duraznos, menta fresca o pepino. Try drinking water infused with the flavor of your favorite fruits and herbs instead of sodas or instant drinks. To make infused water, put a quarter of a cup of chopped fruit for each cup of water. Put the fruits to rest in the water for at least 12 hours. You can leave it overnight. Choose low potassium fruits like strawberries, blackberries, raspberries, blueberries, lemon, lime, pineapple, peaches, apples, fresh mint or cucumber. Otra bebida natural que puede tratar en lugar de sodas u otras bebidas procesadas es té natural, aromático, ya sea frío o caliente. Puede tomar té verde, negro o diferentes tés de hierbas como camomila, manzanilla, menta, rosas u otras combinaciones. Evite polvos de té instantáneos o té ya listos embotellados. Siempre use té en bolsitas o bolitas o hojas sueltas. Si quiere el té frío, póngale hielo y añada azúcar o dulcorante al gusto. Another natural drink that you can try instead of sodas or processed drinks is natural tea, either hot or cold. You can have green tea or black tea or different herbal teas such as chamomile, menta, roses or different combinations. Avoid instant tea powders or ready-made bottled teas. Always use té in bags, pellets or loose leaves. If you want cold tea, put ice on it. Add sugar or sweetener to test. Recuerde no excederse con la cantidad de líquido que toma al día. Tome en cuenta todo lo que es líquido a temperatura ambiente como la sopa, el helado y la gelatina. Para evitar tener mucha sed, evite comer comida muy salada o muy dulce. Use vasos pequeños cada vez que tome para evitar tomar demasiado líquido. Use en guague bucal o goma de mascar sin azúcar para ayudarle a cambiar el sabor de la boca sin tomar mucho líquido. Remember not to exceed the amount of liquid you drink per day. Take into consideration everything that is liquid at room temperature, such as soup, ice cream or gelatin. To avoid being very thirsty, avoid eating very salty or very sweet food. Use small glasses each time you drink to avoid having too much fluid. Use mouthwash or sugar-free gum to help you change the taste of your mouth without drinking a lot of fluids. Use small glasses by Use small glasses